Y antes de continuar con el vídeo, recomendaros a nuestro patrocinador WonderCabinet16, donde encontraréis los mejores artículos de colección de cine, cómics, anime, funcos y todo lo que podáis imaginar. Hot Toys, SciShow, Iron Studios, Prime One, Xume, 3.0 y el resto de marcas punteras del sector para coleccionistas. WonderCabinet16, tu web de coleccionismo. Hola amigos y amigas de TV de Friki, soy Fran y hoy gracias a los amigos de WonderCabinet16 tenemos la magnífica estatua de Máquina de Guerra de la película de Vengadores Endgame del fabricante Diamond Gallery. Una marca, un fabricante que los que lo conocéis sabéis que se caracteriza por estatuas de un tamaño bastante importante, a un precio muy 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 asequible, ideal para bolsillos que no se pueden permitir figuras más premium o aquellos que simplemente no se quieren gastar más dinero. Ya os digo, son representaciones muy buenas, muy dignas y con unos acabados muy buenos de nuestros superiores favoritos. Esta en concreto Máquina de Guerra, un personaje que ha ido cogiendo peso a lo largo de las diferentes películas del UCM. Lo he estado mirando por fuera, no he abierto la caja, quiero abrirla con vosotros. Y luce muy bien. La compararemos además con figuras premium, un Hot Toys, Hot Toys de Iron Man, el Mark VII, y con algo con lo que estamos todos familiarizados, que es un Funko. Así podréis apreciar el tamaño, porque la verdad es que es bastante grande. Yo creo que lo mejor es pasar al otro set. Hacemos el unboxing y comentamos la figura. ¡Hasta ahora! Y como está siendo habitual en la segunda temporada del canal, vamos a conocer unos cuantos datos acerca del personaje antes de hacer el unboxing. Máquina de Guerra, War Machine, James Rode es un superior ficticio de los cómics de Marvel. James Rode apareció por primera vez en el número 118 de Iron Man, en enero de 1979, de la mano de David Michelin y John Byrne. La armadura de War Machine se convirtió en su armadura de batalla emblemática y fue creada por Len Kaminsky y Kevin Haugott. En 2012, Máquina de Guerra ocupó el puesto 31 del top de los 50 Vengadores más poderosos. El personaje apareció en la serie animada de Iron Man, Iron Man Armored Adventures y la película de animación de Invincible Iron Man. James Rode ha tenido dos intérpretes en el UCM. Terrence Howard, el cual fue fulminado de las producciones del UCM por motivos económicos y en segundo lugar por Don Cheadle a partir de Iron Man 2. A partir de ahí lo vemos en Iron Man 3, Avengers Age of Ultron, Capitán América Civil War, Infinity War, Capitana Marvel en un cameo y Avengers Endgame. Como veis, la historia de este personaje es bastante longeva. Desde 1979 hasta ahora ha llovido bastante y ha tenido bastantes aventuras como compañero de Iron Man e incluso sustituyéndole en los peores momentos de Tony Stark. Yo creo que lo que corresponde ahora es ver la caja y luego procedemos a abrir. Las Diamond Gallery se caracterizan por amplios ventanales que dejan ver la figura. En este caso podemos ver el logo, el diamante, la marca Gallery y esto es un diorama. Básicamente es un diorama. Edades de más de 14 años, Avengers Endgame, War Machine, PVC, diorama. Ya nos están diciendo que la figura es de plástico pero luce fantástico por la ventana que tenemos aquí. No va a servir de nada. O sí, a ver. Si lo acerco podéis ir viendo. Esto es lo que veríamos en la tienda. Esto es lo que vemos. Y ya promete. Se lo ve una armadura muy imponente. Los laterales no tienen mucho más misterio. Diamond Gallery, diorama, Avengers Endgame, War Machine. Por el otro lado exactamente lo mismo. Y la parte de atrás, el logotipo de Endgame, Diamond Gallery, diorama, War Machine. Finalmente, confortable wearing the War Machine armor built by his best friend Tony Stark, Roddy will need his entire military arsenal to take on the threat looming of the cosmic shadows. Básicamente está diciendo que gracias a la armadura que le ha construido su amigo Tony Stark, James, James Rhodes, Roddy, va a necesitar todo el arsenal del que dispone para darle caña a los entes cósmicos que vienen a repartir esto para la Tierra. Nos están diciendo que esta figura está basada en alguna escena de la película de Endgame y que está hecha en plástico de alta calidad y así como la pintura, en la que han puesto especial detalle. Está esculpido por Gentle Giant Studios. Diamond Select Toys. Aquí tenemos el logo. Disculpad mi inglés, pero hay algo lo mejor posible. En la parte de abajo podemos ver Comic Shop Locator Service, Marvel, el logotipo de Marvel, Diamond Select Toys and Collectables and Diamond Select Toys. Bueno, ya sabéis, textos legales que no nos interesan en este momento. La verdad es que la presentación de estas figuras es una chulada porque, ahora lo veréis, no se compone solamente de una caja de un cartón bastante duro, sino que dentro lleva una especie de imagen para darle mayor fuerza a lo que es la figura. Vamos a proceder a abrirla con la herramienta fantástica. Están en el Mongaler y llevan tres sellos. Dos y tres. Y ya sabéis que aquí mimamos las cajas. Fijaros lo que os decía. A ver si se ve. Llevan esta especie de funda interior que acompaña la figura. Sacamos del lister. La figura pesa, pesa bastante. Y aquí tenemos otra cosa importante. Que ahora lo veréis. Bueno, la caja la aparto. Ya lo hemos visto, no nos hace falta. Ahora veremos un lister. Y tenemos la garantía de Diamond Select. Abrimos, para que os hagáis una idea. Marvel.com. License product from Diamond Select Toys. Este es un producto licenciado. Aquí tenemos un pequeño catálogo. Y podemos suscribiros, por suscribirnos, de cierta forma, a lo que es Diamond Select Toys con la figura que hemos comprado. Es que, si nos fijamos, son una auténtica pasada. Capitana Marvel, Thor, Lady Pool, Spider-Wen, Hulk tiene que ser fantástico. Este Spider-Man lo he visto en persona y es una auténtica maravilla. El Iron Man también es una maravilla. Wayne Pool, Jean Grey, Doctor Strange, otro que tal. Este también es fantástico. Colman Logan. Esto por la parte de los cómics. Esta sería la parte más comiquera, ¿vale? Esta es la parte más comiquera. Y aquí tenemos ya lo que es el tema de televisión y cine. Con la parte de Infinity War. Una fantástica escultura de Star-Lord. ¿Vale? Esta, a ver si os la puedo enseñar algún día en el canal. Lo que es el tema de series. Y Civil War. Vale, tenemos a Black Panther. Yo creo que esto es un detallito que muchas figuras de esta gama no tienen. Pero aquí se nota que le ponen cariño a lo que es el tema de la presentación. ¿Vale? Recordaros de nuevo que esta figura nos la ha proporcionado Wonder Cabinete 1.6. Y que si vais a ellos, lo digo, consultad, os dejaré en la descripción del vídeo lo que son los datos de la web, Wallapop, teléfonos y demás. Y si os convence algo de su catálogo, que seguro que sí, porque tienen cosas fantásticas. Acordaos de decirles que vais de parte de taller de frikis. Que eso, a ellos y a nosotros, nos ayuda un montón. ¿Vale? Por favor, vamos a proceder a cortar los celos. Y ya tenemos que cortar esto. Pesa un montonazo. Vamos a cortar el blister. Perdón. Pesa un montonazo. Y los detalles, así a primera vista, están chulísimos. Lo primero que quiero enseñaros es el tamaño de la figura. ¿Vale? Vamos a ponerla junto a una 1.6. ¿Vale? Como veis, tampoco se llevan tanto. ¿Vale? Esto puede ser una escala 1.10. Quizás un poco más. Y luego, junto a lo que tenemos todos por casa. O casi todos, que es un Funko. Como veis, es una escala bastante grande. Y ahora veréis que los detalles son muy, muy, muy buenos. Vamos a volver a apartar a estos dos. Fijaos. Los detalles de pintura. Fijaos el reactor del pecho. La verdad es que impresiona bastante. Es lo que os digo. Esta gama de figuras no es... No estamos hablando de una Iron Studios, ni de la Sideshow. ¿Vale? Que esas se van de precio. También es cierto que pagas la calidad. ¿Vale? Esta figura es más normalita, entre comillas. Pero es que la calidad que nos ofrecen por el precio que cuesta es sobrada. O sea, es una calidad muy buena para el precio que pagamos por ellas. Fijaos, tiene todas las calcomanías. Así lo coge la cámara. Sí, sí que lo coge. ¿Vale? Evidentemente no va a tener todas las calcomanías que tiene una Hot Toys. ¿Vale? Tampoco tiene el precio que cuesta una Hot Toys. Yo siempre lo digo con este tipo de figuras. ¿Vale? No podemos comparar una figura de 3, 4, 500 euros con una figura que puede costar 50, 60, 70 euros. ¿Vale? El trabajo que hay detrás es infinitamente distinto. ¿Vale? Fijaos. Ya os digo, es que el acabado de pintura es muy, muy, muy bueno. Todos los detalles, el diorama, ¿vale? Los restos de carretera, parece ser, sobre los que está apoyada la armadura. Vamos a dar la vuelta. Ya os digo, fijaos, lo que serían las salidas de luz de la armadura. Los distintos tonos de gris que se pueden apreciar. Son un gris más plata, un gris más oscuro, luego las manos tienen otro tono, ¿vale? Ya os digo, el acabado de pintura es muy bueno. La pose es muy dinámica. Y la verdad es que impresiona, impresiona un montón. Me está encantando. Y eso que sabéis que he tenido el Iron Patriot de Legend Creation, de acuerdo, ¿vale? Pero tuneado, ¿vale? Pues esta me encanta. O sea, me gusta muchísimo más. La pose que le han dado el... No sé cómo decirlo. Es que es muy dinámica. Y viene ya montado. Quiero decir, es que no hay que calentarse la cabeza. Es una pose muy dinámica que hace que la armadura luzca en todo su esplendor. O sea, la envergadura del pecho, la posición de los brazos, la pierna ligeramente doblada, la otra pierna ligeramente estirada con el modelo Mark VI de la máquina de guerra. Ahora, fijaos el casco de máquina de guerra. Es una maravilla cómo está representado. Los ojos blancos con el borde rojo, ¿vale? El arc reactor del pecho. La verdad es que no es pecho, es pechaco lo que le han puesto. O sea, impone. Lo que os decía de los tonos de gris. Se pueden ver mínimo tres tonos por extremidad. Aparte tiene también lo que serían las luces que se ven a lo largo de la armadura. De venir. Que os va a recibir Rody con su máquina de guerra. Recordemos que en esta parte Rody está impedido de la espalda. Bueno, desde Civil War, desde que Visión reventara el reactor del pecho y cayera en caída libre, quedó paralizado, o prácticamente paralizado de cintura para abajo. Y bueno, ya lo habéis visto. Pedazo de figurón que nos han proporcionado los amigos de Wonder Cabinet 1.6. Acordaos de, si vais a ellos a partir de ver este vídeo, decir que vais de mi parte, parte de Frank de Taller de Frikis, que nos va a ayudar un montón de cara al futuro. Y, qué decir, es una magnífica representación de un personaje que ha cobrado peso, película a película, con multitud de detalles, con cosas que, para no ser una marca premium, ¿vale? No ser una, en Estudios, por ejemplo, una SciShow, sorprende los acabados, sorprende la pintura, sorprende el tamaño. Y todo sorprende de una forma muy grata. Es una figura fantástica, ¿vale? Si te gustan los personajes de las películas de Iron Man o Vengadores, es una gran compra, ¿vale? Y además, si te haces con el propio Iron Man y con Rescue, te haces un diorama fantástico. Y poco más que decir, que estáis en línea de Frikis, que soy Frank, espero que os haya gustado el vídeo, que vayáis a la web de nuestro patrocinador para cotorrear un rato, porque seguro que encontráis alguna cosa que os encanta, ya os digo yo, seguro que sí. Y que nos deis un like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis si no estáis suscritos, y que compartáis con quien creáis que le puede gustar este contenido y quien no, porque todos llevamos un friki dentro. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!